Vamos con una pequeña, pequeña intro de este Sido, también creo que es Hoy solo construí un inador para ir por mi hija Pero ya que estás aquí, acompáñame en mi programa de ejercicio Tengo una banda extra Tengo una banda a bailar y las manos alzar En la tienda vas una serie a comprar Vas a sudar los pies a acudir Si los da, no se dejo de ellos bailar Y los brazos muy bien Tú fuisteis malvados y asociados ¡Sai, ya! ¡Sai, ya! ¡Sai, ya! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Poratras Games Estamos con un video más de Monster Legends Pero antes de empezar, antes de empezar viejo Te invito a que dejes tu todopoderoso y pedazo de like Si, como escuchaste, pedazo de like Y suscríbete si aún no lo has hecho Me motivarías aún más viejo Aún más en subir estos contenidos Muy entretenidos y divertidos Comparte también el video con tus amigos Para que también se diviertan papu Además, además, ojo, ojito, ojete Que se vienen sorteos suculentones Sabrosones por Navidad Ahora sí, dicho esto Vamos con el contenido ¡Ábrete, sésamo! Hoy les traigo una review muy jugosa Muy poderosa Es del Lord Platypus, sí El Ornitorrinco, el Agente P Lo voy a subir a rango 1 Lo voy a subir a rango 1 Pero antes, como siempre Los infaltables saludos Los deliciosos saludos Algunos que son por ahí troll ¡Charlie, vengo inspirado! John Alex 17FF Salúdame, crack No me saludaste Mil disculpas, mi crack En serio Son muchos, de verdad, los que me piden Te doy mi corazoncito, John Alex Y un saludito De Condom Gamero ¿Qué? El condom, el condom Creo que es este En español, será Eso tiene sentido para mí De Condom Gamero Buen nombre, viejo Bueno Buenas, soy nuevo sub Tienes videos muy buenos, crack Muchas gracias, crack De Condom Te doy mi corazoncito Y un saludito Díaz Rojas Edgar Hola, pensé que iba a aparecer mi saludo XD Pero buen video Mil disculpas nuevamente, de verdad Son muchos los que piden Sería muy largo el video De puros saludos Y eso no queremos De verdad Mil disculpas Son muchos Los modales Tristes Te doy mi corazoncito Te doy mi corazoncito Y un saludito Eddan Gilbert ¿Me saludas? Claro que sí Mis Están Gilbert Un saludito Y un corazoncito Eddan Gracias ¡Ajá Se mamó! Julián Steven La cumbia Sí, el de Tony Rosado Creo que tienes el apellido Viejo Ya te olvidé Es un cumbión Es un cumbión Es una pieza clásica Es lo que es Porfa, salúdame No me saludaste Caritas tristes Otra vez No viejo No te pongas así Los quiero mucho Pero no hay espacio Para tantos Saludos Disculpa En serio De verdad Disculpen Un corazoncito Rodrigo Y un Saludito Que viva la cumbia Ya te olvidé Aunque no lo creas Te lo culcas Seguro Mujer Abram SC Salúdame papu O no me quieres Yo te quiero papi Yo los quiero a todos Te doy mi corazoncito Abram Y un saludito Bautista Bayone Nunca me saludas Caras tristes Otra vez Tristes Cada el mundo está triste ¿Por qué? Yo vengo a divertirlos Te doy mi corazoncito Bautista Y un Saludito Papu Ahora si Ya vamos con un suculentón Vamos con nuestro querido Agente P Lotas Si ese mismo Ese mismo Técnicamente No hay nada de malo Pero pues como que algo No cuadra Aquí ya lo tengo Aquí ya lo tengo Aquí en esta torre Ya Miren Es rapidísimo Viejo Este video Lo estaré subiendo En la noche Por ahí quizá O al día siguiente Es que Miren aquí Es que Como les dije En la guía Saqué Dos mil cuatrocientos Con puro videos Puro videos Viejo Y ya lo Ya miren Ya lo moví Ya este fue el último paso Para los cien células Lo que voy aquí Ganando Pues va a ser Células para subirle De rango Pero ya lo voy a subir Con polvetes Esos polvos Y estelares Y estelares Se me hace que me voy a dar Un paquetito Para que mi esposa Se rife Con unos bolillitos Venga Lo vamos ya A nuestro A ver Psydog A nuestro Lord Platypus Vamos Me duelen de verdad Las gemas Pero Quiero que vean Que tan poderoso Ogroso es este Pato Venga Cuarenta y cuatro Por favor Por favor Porque la creación Me ha costado Cincuenta gemas No sabes como duelen Venga Terminar Ahora Cuarenta y cuatro gemas Dos espacios Te pido al menos Por favor Venga a ver No Tamare Me voy a suicidar Hágase para atrás Por favor Porque me voy a suicidar Ya vale madre Esta vida Ya no importa Venga ya no salió Con un espacio Que hijo de tu máquina Tenía que ser Tendré que abrirte Si Que es esto Cuevo del contrabandista No Esta es una estafa No quiero Venga Le aclucionamos Por favor Una habilidad Chuculentona A ver por favor Sorpréndenos Ahí está Ahí está Lord Platypus Ahí está Está Calvito Y a ver A ver Uy 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 se viene Ya 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 si si está bien Saben También si Haré como que no vi eso Venga Venga vamos a Aquí a nuestro calvito Está todavía Pequeñito Lord Platypus Vamos a ponerle De una vez A nuestro querido Agente A ver Agente P Lotas Hijo Es lo más increíble Que escuché En mi vida Ahí está Bien Vamos a alimentarlo Ya es Es medio rarito Ahí peladito Cuando es pequeñito Es Ya les voy diciendo Que es como un soporte Que deja desventajas Así que Venga Vamos a alimentarlo A este Lord Platypus Voy a probarlo también Claro que sí Vamos Bien amigos Ya tenemos aquí A nuestro agente Pez Y pelotas También si quieres Le dices Pues Nuestro Perry Sí Una referencia A Lord Perry De este De Phineas Y Ferf Vamos con una pequeña Pequeña intro De este Sido También creo que es Está malo Hoy solo construí Un minador Para ir por mi hija Pero ya que estás aquí Acompáñame En mi programa De ejercicio Tengo una banda Extra A bailar Y las manos A alzar En la tienda Vas Una silla A comprar Vas A sudar Los pies Sacudir Sin los Apar No se dejo De aquí Bailar Sin mis ángeles Y los brazos Tú 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 Tienes Rasgos En el 0 Tiene inmunidad A las pesadillas En el rango 1 Tiene pesadillas Y endurecido Que esquiva un 20% Y en el 3 Pues gana Anticipación Que es cuando Un enemigo Se da un turno extra Pues este se anticipa Ok Aquí Le he puesto Runes individuales Le puedes poner Grupales también Porque este es un soporte O también si quieres Pues de atacante Pero no tiene mucha fuerza No tiene No tiene fuerza Tiene la fuerza Normal Así como tienen Los soportes Velocidad Si destaca mucho Porque es igual Que Lupo Nudo Y más veloz Que Lingward Ojo Más veloz Que Lingward Bien Ahora si Le he puesto individuales Ahí vamos a ver Ya le estuve probando Oh Dios mío Es peor De lo que imaginé Es guapísimo Habilidades Le he puesto Gérmenes Segadores Provoca poco daño De trueno A todos los enemigos Aplica aturdimiento A todos los enemigos Tiene uno de cooldown Y ojo Que aquí le bajamos La precisión 25 Y también la fuerza Del enemigo En un 25 La potencia Dura 3 turnos Así que Es bueno Para cuando Pues De primer turno Apliques esto Que es Esperando para cazar Que da esquivaria A todos los aliados Y el mismo Se aplica Anticipación No No a todos Porque sería demasiado Rotos El mismo Se aplica Anticipación Bien Tú haces esto De primer turno Y pues Al town O megatown Que tengas Obligado El enemigo Va a tener Que atacarlo A él Porque el esquivaria Como dice aquí Evita todos los ataques En área O sea Los múltiples O sea Cuando hace el enemigo Esto que es de múltiples Pues no le va a afectar Tiene que ser individuales Así que este es Buenardo Con un town O megatown Y Como van Como el enemigo Se va a ver obligado A atacar al town Pues por eso Le he dejado este Que le baja la potencia Al menos Un 25 Y la ceguera también Esta información Vale millones También le he puesto Manos de White Walker Provoca bastante daño De agua A un enemigo Aplica congelación Esto es bueno Al menos Para ahí Parar al enemigo Que esté libre Es de agüita Un ataque de agua Tenemos veneno Cegador Provoca bastante daño De trueno A un enemigo Aplica ceguera total Que esto es O sea Le reduce el daño El daño Iba a decir No La precisión O sea No No va a poder Atacarte Es como También un control Prácticamente Va a fallar Va a fallar Y esos son los 4 Que le he dejado Aquí en cambiar habilidades Le puedes poner Toxinas cegadoras Que es ceguera Pues de 2 turnos Esa ceguera es de 50% Le puedes cambiar Por gérmenes cegadores O si no agregarlo También para que El enemigo tenga Bajada la precisión Un 75% En total Con aturdimiento Tiene Este dura A ver 2 turnos Le puedes cambiar Este es un poquito menos Si dura un turno También Dura un menos Un turno Claro Lobos abrazados Provoca bastante Daño de trueno A todos Aplica Guardia baja Guardia baja Esto es para que Los ataques entrantes Siempre darán en el blanco O sea No va a fallar No necesita precisión Siempre y cuando Pues el enemigo Tenga guardia baja Y va a dejar impacto Claro Para que no hagan Turnos extra Esta es una Tortura para Bloquear Todas las habilidades De turno extra Dice aquí Es de 2 de cooldown Lo puedes cambiar Yo lo voy a Yo lo voy a dejar así Como lo ven ahí Para cegar a los enemigos Y bajarle un poco La precisión Ahí A ver Señor de la guarida Este es de 0 de cooldown Hace poco daño No es recomendable Porque como digo No es un atacante Depredador Electrificante Provoca bastante daño De trueno A un enemigo Aplica impacto A un enemigo 0 de energía Ojo Y 0 de cooldown Lo puedes poner Lo puedes poner Yo lo he dejado así Como ven Esto lo Esperando para que Tiene que tenerlo Si o si viejo Dura 4 turnos Y la habilidad especial Lluvia de truenos Provoca mucho daño De trueno a todos Aplica impacto Y mega noqueo Que mega noqueo Es por 2 turnos No va a atacar El enemigo Es bueno Venardo Si está bueno Y en reliquias A nuestra gente Pelotas Eso si es de gangsters De gangsters Le he puesto la máscara De Hassastur Que ya saben Que pues Quita energía Al enemigo Cuando tenga Un 75% De su energía O sea Un poquito más Del 75% Y la pócima Obligado Pócima de Uriel Porque pues Es el que más se adapta A él Él no noquea Así que Bueno noquea Con el especial Pero para que te salga Un especial viejo No 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 Mejor es La de Uriel La de Moonhaze Es recomendable Para un control Que esté Bueno noqueando A cada rato Le he puesto Ya lo han visto Pues individuales Tiene una velocidad Como dije Altita Ahora si vamos a Vamos a probarlo A este Macizo groso Don Pato A ver Ya formé mi equipo La idea es Meter de primer turno Pues Esquiva área Este es mi town De momento El mejor que tengo Todavía no tengo Un megatown Si tuvieras Un megatown Pues métele Chelly O un don teta O pues un town Por ahí Yo le he puesto así El ejército Que tengo De momento Le he puesto ahí Estas reliquias Para que aguante Y a las arvin Pues La idea es matar Rápido Con fuerza Full fuerza Porque como este Digo No tiene daño Pues si te vas Con un control No mucho Vas a poder hacer O dependiendo Pues si es que El control Hace torturas Ya pues lo matarás Por torturas Y la idea es Pues matar Full fuerza Full fuerza Me va a faltar daño Porque estoy en legendario 2 Y los oponentes Son recontra fuertes Vamos a buscar uno De nuestro nivel Por así decirlo Le he puesto Lazerby Pues la espadita De su propia espada Que pues aumenta El daño Para ir a reventar Y la armadura De Iguanasaur Y nada pues Ahora si venga Vamos a darle Vamos a ver Venga a ver Que nos preparas A ver Quiero reventar Anices Anices Ahí está Tenemos un equipo Más o menos Ya Linguerbas Y este Michimichi No sé como se llama Full fuerza Tienen Aquí tenemos Que aturdirlos Para bajarle la precisión Venga Vamos A ver Ay 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 papi Te voy a reventar Modo en 2 Vamos despacio Bien Atacamos primero Eso es lo importante Hacemos del tiro Esperando para cazar Para ganar Esquivar a todos Ahí está Que chulo Ay 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 Miren ese Mira Obligado tenía que atacar Individuales Pero como la I Es tan inteligente Por algo dice Inteligencia artificial Pues hacen grupales Y no nos hacen daño El único que fue inteligente Fue este señor Júpiter Que le ha puesto Que atacó un individual Pero le ha hecho cosquillas Venga Ahora si Vamos a aplicarnos Si tuviera A Lazer 2099 Que se le mueve Al rango 3 Pues tendría Un odio aleatorio Ya al empezar Nomás Pero bueno Vamos a aplicarnos Un odio aleatorio Un turno extra Odio tierra Perfecto ¿Alguien de tierra? ¿Será este? Hijo de tu madre ¡Eres un canalla! Venga Vamos a hacer este grupal Para dejarle algo Desangrado al menos A Linkwork Casi la humato Ahí está Se aplica la espadita Bien Ahora si Aquí A ver A ver Vamos a hacer este grupal Para bajarle la precisión Un poco Venga Ahí está el patito ¡Qué bonito eres! ¡Qué bonito! Me encantas Me excitas ¿Por qué me excita tanto? Venga A ver A ver Este va a revivir Linkwork A ver No, no, no Revive Lastimosamente Bueno Vamos a hacer esto Que es un grupal De insolación Hacemos tortura más Bien Puedes matar por torturas Como digo O si no Pues Full fuerza Full fuerza A mí me hace daño A mí me hace daño Digo A mí me hace falta daño Uy Se muere Se muere creo A ver Obligado Obligado Tienen que ir al town Viejo Se murió con Con la Con la armadura De Marks Bien A ver Uy Ay 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 Como me excita Patito Psydog Eres un amor Viejo Eres un amor Es bellísimo Bien Hemos ganado la primera Está facilita Está facilita Sí Estos se van a ver Bastante con Axel Mech Se va a ver en duelos Viejo Este Este Combinado con un atacante Tal vez Yo lo veo así Venga Lo vamos a cambiar de posición Sí Lo vamos a cambiar Al medio Ah caray Eso sí me interesa Ok Este es un equipo Medio raro No hay control No hay nada Pero están al 130 132 110 No hay megatown Ni nada De primer turno Vamos a hacer esto Claro que sí Ahí está Papu Ahí está Como no hay anticipación Vamos a darnos turno extra Odia luz Vamos a ponerle modo en 4 A ver No hay de luz Viejo No No hay de luz Venga A ver Ahí Uy Nos reventamos a este señor De 110 Miren ojo Que O sea Con monstruos que estén casi a nuestra altura Pues lo reventamos Normal ¿Ah? Normal Hacemos este grupal Germenes cegadores Para aturdirlos un poco Y bajarle la precisión Y Obviamente la precisión Y el daño Venga Hacemos este Para pues dejar Insolación Más tortural Ok Aquí Hacemos este individual Y nos lo cargamos Y ganamos Es fácil Con míticos Así 130 Por ahí Pero Con otros Que son monstruos Muy top Pues estoy viendo Que no No mucho No mucho Que Que hago ahí ¿Ah? Porque la velocidad Me hace falta bastante Y el daño también Manda A ver Por favor Me están saliendo Muchos equipos No No Tampoco No seas mamón Viejo No Tampoco No seas mamón Miren A nivel 100 Un legendario Y Wirla Es que Esto ya es una burla Me estás Faltando El respeto Viejo No me falta El respeto A ver Ok 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 A ver 13 mil Yo tengo 14 mil Bien Bien Este es un equipo Equilibrado No seas mamón También O sea Yo estoy buscando Que ataquen Después que yo Venga Pero ojo Aquí que hay anticipación No puedo hacerme Turno extra Con rompeortos Así que Bueno Venga Vamos a luchar En la última batalla Ya Está muy fuerte De verdad Pero lo tengo A 110 A 110 Si tuviera más Si tuviera más Velocidad O sea Más rango Va a tener Obviamente Más velocidad Claro Atacaríamos Y así Haríamos esto De tirón Viejo De este Esquivar A todos Miren Hace el grupal Lo vieron Que hicieron Hizo el grupal Y no No nos hizo Nada Nada We Nada Y si hace individual Pues obligado Como digo All down Ok No sé Si me lo juego Yo creo Que me lo voy a jugar Me gustaría Que me salga Un odio tierra Por favor Por favor Por Unica vez En tu puta vida Glassalvin Dame Un odio De tierra Venga Voy a hacerme El turno extra Se va a anticipar Pero no importa Odio tierra Sí Esta cosa es real Hijo Bien Al fin Al fin De verdad Que Cha que Cuánto tiempo Pasado De hacer Que recién Me ayudas Venga Vamos a hacer Este grupal Se va a morir Porque es un grupal O sea El daño Que se iban A comer Estos dos Pues se lo va a comer Este de aquí Miren ahí Multiplicados 192 mil Por 3 Uf Es un daño Bastante Y yo lo tengo Al 123 todavía Ok Vamos a hacer esto De aquí Vamos a bajarle La precisión Y el daño Ahí está Le quitamos energía Recuperamos También de paso Ok Vamos aquí A ver Me pongo Provocación y habilidad espejo Voy a hacerlo Voy a hacerlo Para devolver Habilidad espejo Devuelve Como saben Devuelven las habilidades Si no Si falla Ah no No falló Le devolvimos Ya ve Le devolvimos Ahora pues Ahora pepapi Ahora a ver Venga Venga A ver A ver Que vas a hacer Ah recargó Nada más Ah recargaste La falta de respeto Abunda por aquí Miren aquí Lo voy a reventar a ella Porque es la que Tiene más velocidad Uf 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 Ya lo veo Vamos a controlar A este señor Ahí está Ya lo veo De verdad En los duelos Esta va a estar potente A ver Vamos a bajarle más El Bueno Ya tiene ya Aturdimiento Ojo aquí Que tengo Mega posición Ok Me voy a atacar Yo mismo Tal vez Ya ves Me ataque yo mismo Y dos veces Porque tengo Se mamó Porque tengo Pues La habilidad espejo Se mamó Te mamaste Viejo En serio Venga Nos vamos a ver Venga Metemos este sangrado Saca resiste Porque es de magia Vamos a meterle Segreda total Para que no Para que falle La segreda total Eso es lo que hace Falla Miren ahí Recargó Porque obviamente Iba a fallar Vamos a meterle Este de metal Ya que este es de magia Pues ahí está Ay 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 Lord Perry Miren esas garras Estás hermoso Papi Estás hermoso Esta noche Esta noche Creo que sí Esta noche Creo que sí Esta noche Me voy a manosear Me he enamorado De verdad Vamos con una última Vamos con una última A ver Por favor Un equipo A nuestro nivel A nuestra talla Ok 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 Ojo aquí Bien bien A ver aquí Bien Le pasamos Le pasamos Tenemos 14 mil Él tiene 13 mil Bien 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 Vamos ahí Vamos ahí Esta es la última Ya A ver Hacemos el tiro Este esperando Para cazar Para cazar Venga a ver Miren Obligado Bueno obligado No Es que es un estúpido No cabe duda Que es un estúpido El boca de sapo Es el grupal Tiene que ser individual Para que pueda entrar Al menos a él Y lo matan El vano rompeanos Saben que tiene perforación La perforación Se lo pasa por las pelotas Me puede hacer daño Los tres Así que tengan cuidado Con vanos El rompeanos Que buen servicio Vamos Nunca pulses No me gusta No hay anticipación No podemos hacer Normal Odio metal Odio metal No es que Es que Lazarvin Yo te tengo que rogar Para que me pueda salir Un odio Un odio Que me favorezca Estos son de luz Y me sales uno de metal Pero no importa A ver Wirlat Nos podemos cargar a Wirlat Que tiene Póxima de regreso Ah no No revive Entonces Te mueres Te mueres Aunque tal vez A este frentón Lo hubiera matado Uy ojo ¿Qué pasó? ¿Por qué no tengo? No me di cuenta En qué momento Perdí el esquivaria Viejo Me he dado cuenta Me he dado cuenta De por qué He perdido el esquivaria Es que el esquivaria Solamente dura dos turnos Y como Lazarvin Se otorgó Turno extra Y terminó su turno Pues se acabó Se le acabó El esquivaria Así que tengan cuidado Que solamente dura Dos turnos El esquivaria Ahora sí Vamos No, no, no No sé qué pasó Será un buh No sé qué pasó Ya revisando ahí En la edición Pues voy a ver Qué pasó No sé ¿Por qué no tengo La esquivaria? Me entró Me la metió Su espada ¿Te gustó? Sí Bueno Vamos a hacer este Gérmenes Segadores O mejor Lo vamos a controlar Vamos a meter Segara total Porque él es inmune A la congelación No podemos congelarlo Con este de aquí Manos de White Walker Vamos a meter esto de aquí Segara Sí Vamos ahí Para que falle Y con nuestro señor Armor Clown Vamos a meter más insolación Para bajarle la precisión Y de paso Como es tortura Pues se van a estar muriendo Ahí está Recargas Voy a hacer este grupal Tengo aturdimiento Puede fallar Porque la precisión Me bajó Y falleo En las dos O ese creo No falló Si hace un grupal Me mató Viejo Me mató Hizo un grupal No sé en qué momento Perdí de verdad No me acuerdo En qué momento Perdí eso Del esquivar En Lazer Venga ahí Quitamos energía Están Están bajo La precisión Bastante Tiene un 50% De bajar la precisión Ahí está No falló Falló Vamos a congelar A este señor A este Frenton Ahí está Vamos a meter más Tortura Bueno es la misma Insolación Se va a morir El boca de sapo Este Se murió Se sigue curando Está que resiste Ese señor El macho ¿Qué tiene? Póxima No tiene Hijo Hijo de mi vida Ponle un Póxima de Uriel Vamos a meter Esta ceguera total Para que falle Seguimos como Controlando ahí Impidiendo Que no ataque Hay que impedir Ahí A ver ¿Qué más? Ah va Ya tenemos este Esperando para cazar Venga Esquivaré a todos Y bueno Hay que matarlo ya Con esto de aquí Que es el mejor ataque Que tiene Con combustión Y victoria Victoria viejo Hemos estado buscando Un montón Me han salido Un montón de monstruos Al rango 150 Es que estoy Miren Las copas También Bueno No importa 169 G Más viejo Es Top Si Es competitivo Si Si hay algún combo Otro combo más Me podrían decir De verdad Yo como digo No soy un maestro Del juego Lo que se me viene a la mente Yo les traigo O sea Lo mejorcito El combo que se puede Se puede aprovechar Con este señor Pues ahí les traigo Más como digo Pues con un torturador Con alguien que Que controle Tal vez Pero con tortura Porque como digo Te va a hacer falta daño O si no Pues con un atacante A full Guau viejo Revientas A full Viejo No hay ninguna novedad Bueno Saben que Va a venir El colosal El colosal Aquí les dejo Una imagen Pues este colosal Va a salir un día Antes de la maratón No se sabe todavía Las habilidades De la Esta Del señor Del señor De la maratón De momento No hay nada más Ya les estaré Trayendo novedades Mañana tal vez No suba video Sé que me van a extrañar Lo sé Se van a venir también Preguntas y respuestas Cuando llegue a los mil Yo sé que va a salir Un video Un video Un video Un video Chulísimo Espero que te haya gustado Si es así Deja tu like Si aún no estás suscrito ¿Qué esperas mano? No te vas a perder Ninguna novedad Te vas a divertir Viejo En fin Me despido vampiro Cuídense mucho Un abrazo virtual Los quiero Chao